Palabra de Vida De la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 32, capítulo 5, versículo 8. Hermanos, sean buenos, comprensivos, perdónense unos a otros como Dios los perdonó en Cristo. Hermanos, sean imitadores de Dios como hijos queridos y vivan en el amor como Cristo los amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. De la fornicación, la impureza, indecencia o afán de dinero, ni hablar, es impropio de los santos. Tampoco vulgaridades, estupideces o frases de doble sentido. Todo esto está fuera de lugar. Lo de ustedes es alabar a Dios. Tengan entendido que nadie que se da a la fornicación, la impureza o el afán de dinero, que es una idolatría, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentos falaces. Estas cosas son las que atraen el castigo de Dios sobre los rebeldes. No tengan parte con ellos. Antes sí eran tinieblas, pero ahora son luz por el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 1 Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Será como un árbol plantado al borde de la acequia. Da fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas. Y cuanto emprende, tiene buen fin. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 10 al 17. Un sábado, enseñaba a Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y estaba encorvada, sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente, Hay seis días para trabajar, vengan pues, a que los curen en estos días y no en sábado. Pero el Señor le respondió y dijo, Hipócritas, cualquiera de ustedes no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y los lleva a abrevar. Y a esa, que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura el día sábado? Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Lucas nos presenta el estupor de la gente sencilla cuando Jesús sana a una mujer que llevaba 18 años enferma y encorvada. Pero quizás la admiración y el asombro no es tanto de la gente sencilla que reconocía las maravillas que hacía el Señor, sino que el asombro mayor nos viene del jefe de la sinagoga que indignado, según nos dice el evangelista Lucas, reprocha a la gente porque Jesús ha curado en día sábado, en día de descanso religioso. No deja de impresionar cómo hay ceguera profunda en el corazón de no pocas personas que ven lo que quieren ver, recordando el viejo adagio, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver o peor sordo que aquel que no quiere escuchar. Cómo no maravillarnos, cómo no admirar la sanación de una persona, una mujer que por 18 años ha estado enferma, encorvada, y Jesús, de manera súbita, por la imposición de las manos, la ha curado. Hoy sucede que esta historia se repite. Hay personas que siempre valorarán, reconocerán, agradecerán, tu buena vida, tus buenas obras, y por el contrario, hoy, en el siglo XXI, también encontrarás personas que, ejemplo del jefe de la sinagoga judía hace dos mil años, ni aunque se hagan milagros todos los días como el que hizo Jesús, se alegrarán, y por el contrario, reprocharán. Aprende a aceptar con paz que siempre tendrás bien querientes, personas que te valoran, y siempre tendrás mal querientes, algunos conocidos, otros desconocidos, algunos ganados, otros gratuitos. Pero a propósito de este evangelio, hagamos una meditación sapiencial del salmo responsorial que hoy nos propone la liturgia de la iglesia, el salmo primero. El buen Dios llama dichoso al hombre que no sigue el camino del malvado, ni entra por la senda del pecador, ni se sienta en la reunión de aquellos cínicos, orgullosos y despreciativos. Por el contrario, dice, dichoso será el hombre que tiene como gozo meditar y guardar la ley de Dios y conservarla en su corazón día y noche. Esta bienaventuranza se repite hoy a nuestra vida. Serás dichoso, serás bienaventurado, serás bendecido, si aprendes a guardar y a meditar en tu corazón la ley de Dios. Y en una segunda estrofa nos propone, el hombre que medita la ley de Dios será como un árbol plantado al borde de un riachuelo o acequia, da fruto a su tiempo, no se marchitan sus hojas en tiempo de sequía y hace una promesa, todo lo que emprende en la vida tiene buen final. Hoy, ¿quieres asegurar la bendición de Dios? ¿Quieres que tus empresas, tu familia, los proyectos de tu vida hoy, lleguen a buen término? Vive en la ley de Dios. Es el mejor negocio de la vida. La Biblia es clara, es enfática en afirmar, aunque el justo viva contradicciones, aunque el hombre justo y recto sufra males, al final de todos los libra el Señor y los saca adelante. Termina finalmente el Salmo de hoy con una tercera estrofa con un claro acento sapiencial. Dirá que el malvado será paja que arrebata el viento, porque no tiene peso existencial, y aclarará el salmista que el Señor protege el camino del hombre justo, pero por el contrario la senda del malvado acaba mal. Hoy se nos advierte hay premio o castigo, según la fe, la buena fe de nuestras acciones, según la obediencia, la recta y fiel obediencia a las leyes, a los mandatos de Dios. Tú decides, puedes ser como el jefe de la sinagoga judía, que se escandaliza y se indigna hipócritamente, farisaicamente, por el bien que hace Jesús, o quieres ser como la gente sencilla, y como esta pobre mujer enferma, que se alegra y se maravilla, y da gracias, porque Dios ha obrado sanación en su vida. que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A ti te digo, ¡Levántate! Lucas 714 Misión de Vida En octubre, celebramos el mes de las misiones. ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Qué te ha impedido realizar el proyecto de Dios sobre tu existencia? El mundo se levanta de la pandemia global y de la crisis humana, social y económica. A ti te digo, ¡Levántate! Es la exhortación de Jesús, el Hijo de Dios, a todo el que se siente solo, caído, deprimido, sin ánimo. Vive con nosotros esta nueva temporada de octubre, los días lunes, miércoles y viernes, a las nueve de la mañana, en vivo, con el Padre Carlos Yepes. Por nuestros canales de YouTube y Facebook, porque el plan de Dios sobre ti no es que estés caído. ¡Levántate! ¡Te esperamos!